El CH-R es uno de los modelos que más alegrías le ha dado Toyota en los últimos tiempos. Cuando llegó al mercado hace siete años, fue un soplo de aire fresco en un consolidado mercado SUV en el que la continua llegada de este tipo de vehículos saturaba, en cierta medida el mercado. No cabe duda de que el CH-R fue un adelantado a su tiempo, un modelo en el que podíamos descubrir tres modelos en uno, ya que evidentemente era un SUV, pero por otro lado tenía un carácter coupé por su caída en la parte trasera y los más arriesgados hasta veían reminiscencias de las ya denostadas berlinas en su línea. Estéticamente estamos ante un vehículo que ha evolucionado, se ha hecho mayor. Frontalmente destaca su firma lumínica en forma de C en donde los haces de luz en su parte inferior le aportan una imagen moderna y funcional. Por debajo, la parrilla en forma de rejilla en color negro incorpora en el centro la placa de matrícula y en su parte inferior las luces antiniebla. En el lateral destacan las llantas de aleación de nuevo diseño, que pueden ser de hasta 20 pulgadas. Otro aspecto destacable son los tiradores escamoteables que ahora pasan desapercibidos en el lateral del vehículo. La imagen dinámica queda además realzada por sus cortos voladizos. Se ha tratado de crear una imagen fluida con unas líneas más compactas y una integración perfecta de todos sus elementos. En la parte trasera es en donde encontramos el ADN de este CHR, un portón inclinado estilo coupé que va sobre una nueva firma lumínica que se une de lado a lado con el nombre del modelo en el medio y que solamente se ilumina cuando el vehículo está parado y que nunca cae en movimiento para no despistar a los demás conductores. En el interior destacan los nuevos materiales de elevada calidad, la gran pantalla táctil de la consola central, las nuevas tapicerías y el cuadro de instrumentos digital. Además del sistema de iluminación ambiental que ofrece un amplio espectro de colores e introduce opciones de iluminación interior directa e indirecta para reflejar el entorno del habitáculo frío o cálido o la hora del día. Pero no cabe duda que lo más importante es su motorización híbrida enchufable. El conjunto desarrolla una potencia total de 223 caballos con un 0 a 100 de 7,2 segundos. El motor térmico desarrolla 152 caballos con un par motor de 190 Nm. Se incorpora un transeje híbrido de quinta generación que actualiza los sistemas de lubrificación y refrigeración permitiendo una mayor capacidad eléctrica en aceleraciones y por lo tanto mayor eficiencia en el consumo eléctrico. En modo eléctrico el Toyota CH-R nos ofrece una autonomía en modo totalmente eléctrico de 66 kilómetros que en ciudad podríamos ampliarlo todavía un poco más, autonomía más que suficiente para el uso promedio de una persona a diario. La prueba realizada cumplió las expectativas que habíamos puesto en este vehículo. Por un lado su comodidad a la hora de la conducción y por el otro lado las cualidades de este motor híbrido enchufable que nos permite combinar dos mundos antagónicos pero que en estos momentos son fundamentales en la transición hacia la movilidad sostenible. ¡Suscríbete al canal!